Momentos con Dios Palabras corteses Colosenses 4.6 dice La cortesía es una de las gracias del Espíritu, es un atributo del cielo. Los ángeles nunca montan en cólera, nunca son envidiosos o egoístas. Ninguna palabra dura o áspera sale de sus labios. Si hemos de ser compañeros de los ángeles, también debemos ser refinados y corteses. La verdad de Dios tiene su propósito de elevar al que la recibe, refinar su gusto y santificar su juicio. Ningún hombre puede ser cristiano sin tener el Espíritu de Cristo, y si tiene el Espíritu de Cristo lo manifestará con una disposición refinada y cortés. Su carácter será santo, sus modales gentiles, sus palabras sin engaño. Cultivará el amor que no se irrita, que es tolerante y paciente, que espera todas las cosas y soporta todas las cosas. Los que profesan ser seguidores de Cristo y a la vez son rudos, poco amables y descorteces en palabra y conducta, no han aprendido de Jesús. La conducta de algunos que se dicen cristianos es tan falta de bondad y cortesía que lo mejor que hacen da la apariencia del mal. No puede ponerse en duda su sinceridad ni cuestionarse su rectitud, pero la sinceridad y la rectitud no expiarán la falta de bondad y cortesía. El cristiano debe mostrar simpatía además de ser veraz, y debe ser compasivo y cortés a la par que correcto y honrado. La verdadera cortesía mezclada con la verdad y la justicia hacen la vida no solo útil, sino hermosa y fragante. Las palabras bondadosas, la apariencia amable, un rostro alegre da un encanto al cristiano que hace su influencia casi irresistible. En el olvido del yo, en la luz, la paz y la felicidad que está constantemente impartiendo a otros, haya el verdadero gozo. Olvidémonos del yo, tratando siempre de alegrar a otros, de aliviar sus cargas mediante actos de tierna bondad, hechos con amor abnegado. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. Dice Colosenses 4.6, sea vuestra palabra siempre con gracia. La cortesía es una de las gracias del Espíritu. Es un atributo del cielo. ¿Podríamos nosotros imaginar ángeles del cielo diciendo palabras altisonantes el uno al otro? No, ninguna palabra dura o áspera sale de sus labios. Y nosotros que vivimos en este mundo, preparándonos para la eternidad, debemos tener una conversación sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. La verdad de Dios tiene el propósito de elevar a la persona que la recibe, refina el gusto y santifica el juicio. Pero no podemos decirnos ser cristianos si no tenemos el Espíritu de Cristo, si nuestras palabras, si nuestros actos son descorteses. Debemos decir siempre la verdad, pero de una manera cortés y humilde. Al cristiano verdadero no se le pone en duda su sinceridad ni se cuestiona su rectitud. El cristiano debe mostrar simpatía, además de ser veraz. Que nuestras palabras, que nuestros actos demuestren que somos hijos de un Rey celestial. Que la educación, los gustos y los modales representen al Dios a quien servimos. Olvidémonos del yo, tratando siempre de alegrar a otros. Aliviemos las cargas de los oprimidos. Hagamos actos de bondad y hechos de amor, abnegados los unos por los otros. Vivamos aquí en este mundo como si ya estuviésemos en los lugares celestiales.